Carlos, un buen triunfo, pienso que podías haber ganado por Nocos, ¿qué pasó? ¿por Carlos, como decías en la semana, pues tú tenías la ilusión de pelear en diciembre, estabas esperando a ver si caía algo y bueno, por algo pasó, y hoy le quitas el invito y te llevas la espera. Gracias a Dios, muy contentos con el resultado, trabajamos fuerte, estamos para cosas mejores, siento que van a venir mejores cosas. Oye, silencioso, tu rival, ¿sentiste que fue de más a menos? ¿Cómo lo sentiste? Sí, sentí como que estaba un poquito amarrado, sí me conectó unos golpes, pero gracias a Dios sacamos el resultado bien, un buen rival, fuerte peleador. ¿Qué mejorar para la próxima pelea? Porque quizá a lo mejor la gente se quedó con ganas de ver más intercambio de golpes, una pelea mucho más recia, ¿qué mejorar para poder darle al público un mayor espectáculo? Pues yo creo que me faltó un poco más de entrar más a mi distancia, como que me sentía fuera de distancia. Si hubiera estado bien en mi distancia, creo que hubiera estado un poco más entretenida la pelea. ¿Para cuándo te regresaría a regresar a las salas de práctica? Pues esperando, yo creo que en enero, ya estar en el gimnasio para pelear en febrero o a finales de enero. ¿Cuántas peleas te gustaría tener en un 2023 que está a la vuelta de la esquina? Y pues yo creo que unas cinco o seis. ¿Y si crees que te dé el tiempo y las cualidades y aptitudes y condición para esto? Siento que sí, todavía me siento fuerte y pues trabajando duro se van a dar las cosas. Oye, ¿qué le hice a la fanaticada que vino a verte en esta última pelea que tuviste en el año? Pues les doy gracias por apoyarme desde aquí o en casa, a mi hermano, a mi esposa, a mis hijos, a mis compañeros de gimnasio, a mi entrenador, que siempre me apoyaron en mis entrenamientos. Oye, la promotora Producciones Deportivas te está abriendo las puertas de su casa para que te luzcas ante la gente. Sí, gracias por la oportunidad a la empresa, espero que me contemplen para funciones próximas y por qué no en un campeonato o algo mejor. Carlos Reyes, ¿te interesa el campeonato nacional, ganarlo, disputarlo? Claro, cualquier campeonato me gustaría enfrentar y ganar, por supuesto. Carlos, finalmente, ¿qué le dices a la afición que hoy te pudo ver por televisión, que te pudieron ver en los Estados Unidos y bueno, ¿por qué no pensar que sale al trabajo de aquel lado? Mejor trabajo y mejor ganancia. Claro que sí, pues les mando un fuerte abrazo y gracias por apoyarme, que siguen al pendiente de mis peleas, porque siento que estoy para grandes cosas. Y pues un saludo a mis hijos y a mi esposa, que los amo, a mis padres y a mis hermanos. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Hola, les saluda su amiga Carla Pulido y para recordarles que hay muchísimos videos en el canal de YouTube de Voxeo de Knockout Informa. No olviden suscribirse aquí. Les mando muchísimos besos y buena vibrania. Chao. 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 Chao.